Hola de nuevo chicas, chicos, vamos a terminar con esta octava sesión el tema correspondiente a la organización y crecimiento. En la pasada sesión, en las anteriores sesiones estuvimos hablando de los distintos sistemas económicos. Hablamos de la economía de mercado, de la economía de planificación centralizada y finalmente estuvimos hablando de la economía mixta, que es esa que se realiza en España, mejor o peor. En esta sesión vamos a hablar de los agentes económicos y del papel que juegan los distintos agentes económicos en la economía. Bueno, mirad, para que se puedan llevar a cabo las fases de la actividad económica, aquellas que dijimos de producción, consumo, distribución, hace falta que alguien se ocupe de tomar esas decisiones. Quienes toman esas decisiones, ya hemos dicho en anteriores ocasiones, que son los agentes económicos. Estos agentes económicos son tres, también lo hemos visto, las familias por un lado, las empresas por otro y el sector público. Entonces, estos agentes económicos tienen distintas funciones. Las familias son los agentes que toman las decisiones sobre qué consumir y tienen una doble actuación. Por un lado, son las propietarias de algunos de los factores de producción, sobre todo del factor trabajo, la mano de obra, y por otro son ellas las que consumen los bienes y servicios producidos. Asimismo, también son propietarias de buena parte de los recursos naturales. Las empresas son los agentes que deciden qué es lo que se debe de producir y distribuir. Por tanto, tienen la función de producir y distribuir los bienes y servicios. El Estado o sector público es un agente que está formado por las diferentes administraciones públicas y cuyo objetivo básico es procurar el bienestar de la sociedad en su conjunto. Vamos a ver, por tanto, cómo actúan estos agentes económicos y cómo se interrelacionan con lo que denominamos este flujo circular de la renta. Bueno, pues mirad, para realizar su función, las empresas necesitan factores de producción, que son trabajo, capital y recursos naturales. Por lo tanto, en el mercado de factores, las empresas demandan esos recursos. ¿Y quiénes son las que ofertan? Pues son las familias quienes ofertan estos factores de producción, ¿vale? Que son los factores de producción que demandan las empresas. Con estos factores de producción, las empresas elaboran sus bienes y servicios que van destinados a las familias. Es decir, las empresas ofrecen los bienes y servicios que son los que demandan las familias. Como contrapartida a la recepción de esos factores de trabajo, las empresas remuneran su uso a las familias pagándoles una renta, que son los salarios y las rentas, el resto de rentas, ¿vale? Pensad que la renta del trabajo es el salario, la renta que se paga por el alquiler de la tierra es un alquiler y las rentas de capital pueden ser dividendos o intereses, ¿vale? En el caso de los recursos naturales, ya hemos dicho que se paga un alquiler. Con estas rentas, las familias pueden pagar los bienes y servicios que las empresas les están ofertando, ¿de acuerdo? Entonces, repito, las empresas reciben en el mercado de factores la mano de obra y recursos naturales a través de las familias, los remuneran a través de los salarios, de las rentas y de beneficios. A cambio, las empresas producen en el mercado de bienes y servicios, producen y distribuyen esos bienes y servicios que son los que demandan las familias y que las familias los pagan a través de los precios. Y, finalmente, el sector público, veis aquí también que hay una doble dirección, la función del Estado es básicamente la de regulador de la economía. El Estado, por un lado, recauda impuestos, ¿vale? Que son las cantidades que pagan las empresas y las familias por diversos conceptos. Estos impuestos colaboran a sostener económicamente el país, ya que ayudan a hacer frente al gasto público, carreteras, educación, sanidad, etc. Por otro lado, el Estado ofrece, al igual que las empresas, también ofrece bienes y servicios, tanto a las familias como a las empresas, servicios públicos, ¿vale? Y también a las empresas les dan subvenciones, transferencias, pensiones de jubilación, becas, subsidio por desempleo, etc. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que hayáis entendido bien cómo funciona este flujo circular de la renta. Cualquier duda, por favor, luego resolvemos en clase el próximo día. Muchas gracias por su atención.